y con el episodio 6 de obi-wan kenobi llegamos al final de la serie mi primera pregunta te gustaría ver una segunda temporada de episodio en particular para mí fue excelente no fue perfecto pero sí excelente y no lo disfruté tanto se me formó un taquito en par de veces pero la composición visual de este episodio es lo que yo esperaba de una serie de obi-wan especialmente para un cierre y es todo este choque entre todos los aspectos de la trama y el ritmo narrativo como va interactuando ya cuando llegamos al final de esa arco historia de Reba fue como que ok I get it no no me molestó verlo y cómo lo utilizaron en esta en este último episodio es verdad que sigue sin hacer mucho sentido me voy a vengar de ti matando al hijo que no sabes que tienes hay que hablar de esa primera toma que una referencia a star wars 77 new hope en donde la vemos a la nave de vader siguiendo a la nave verdad con las personas que están en el pad esa escena entre leia y obi-wan y después la interacción con el robocito otra vez sale maricé estuvo súper cool y después obi-wan de cuando está en esta luna y vader llega vader sale de la nave está todo más súper dura con nada de fondo mientras que obi-wan está respaldado por un montón de elementos naturales verdad eso hay un significado y después hay un par de cortes que están en la madre como cuando obi-wan está en un lado y vader camino y cortan a él y lo presentan en el otro y podríamos hacer un match cut de esa escena y comienza la pelea y vemos a un obi-wan que recuperó su mojo un poquito rojo como lo hizo en la serie en general pero en este episodio lo vemos básicamente obi-wan regresando a su prime y es poco a poco y vemos su movimiento y vemos que hace los mismos movimientos que hacía Anakin y vemos al obi-wan de Revenge of the Sith la pelea es mejor que la de Revenge of the Sith no no lo es pero no tiene que serlo porque este es otro tipo de pelea y me encanta lo sutil que es al mostrarnos diferentes variaciones y diferentes tipos de simbolismos durante la pelea por ejemplo cuando vader utiliza el terreno para hundir a obi-wan y después obi-wan utiliza el terreno para levantar las piedras pues ahí hay una metáfora entre los diferentes tipos de filosofía y obviamente está este momento cuando obi-wan está entre los escombros a duras penas pudiendo utilizar la fuerza para mantenerse con vida y está escuchando todas estas voces que son verdad estas voces de sus dudas de sus miedo, de su pasado y de momento empieza a tener flashback visuales de Leia, de Luke, de las cosas por las que él está luchando, de su deber y eso lo supercharge y básicamente vemos a obi-wan en su versión más poderosa en este momento escapando y volviendo a un segundo run de esta pelea con Vader y viendo la mejor versión de obi-wan posible derrotando a Vader y el momento cuando le rompe la máscara que verdad es una referencia a la escena animada con Ahsoka y escuchamos la voz de Hayden Christensen a la misma vez que escuchamos la voz original y ese momento en que obi-wan le dice Anakin y lo vemos con los ojos llorosos porque ven lo que se convirtió su hijo adoptivo, su amigo, su hermano, es poderoso y esta serie siempre Ewan McGregor fue el factor redentor de esta serie y a la misma vez Hayden Christensen tiene este diálogo que hace que todo haga sentido por la forma en que Ben se comunica con Luke en A New Hope, mega interesante ver el conflicto de ambos personajes no tan solo de la manera exterior y en su forma en que pelean y en su forma en que pelean y utilizan sus alrededores sino el conflicto interior y esto hay un hincapié en la última escena de Vader donde sale la marcha imperial que es cuando Palpatine le dice como que quizás tus sentimientos por tu maestro te debilitaron y esa falta de enfoque quizás fue lo que derrotó a Vader en esta ocasión eso fue bien interesante todo ese aspecto y si bien esta serie no es perfecta en algo que no falló fue en la interpretación de Vader Darth Vader está en la madre en toda la temporada cada una de sus escenas la partieron El desarrollo de Obi-Wan si bien fue excelente en este episodio y el episodio excelente en mi opinión no justifica la serie ¿Por qué? Porque hay personajes y arcos de historias que no aportan nada a esta historia A mi me gustó la base de la historia Obi-Wan teniendo que salir de su exilio en Tatooine para rescatar a Leia por su deber con Skywalker ¿Verdad? Por esa promesa que hizo eso hace sentido esta interacción y como poco a poco fueron poniendo elementos hace sentido Ese momento final en donde sale el tema de Leia de John Williams cuando él está hablando y le está diciendo como que tus papás eran esto y esto y tú heredaste y a la misma vez Leia supera ¿Verdad? No conocer a sus padres biológicos y básicamente mira a sus padres adoptivos Todos los callbacks, la ropa que usaba Obi-Wan al final de los cómics Un gran episodio, un gran cierre para una serie que fue decepcionante y en algunos momentos mediocre Y yo entiendo a los fanáticos de Star Wars les encantó esta serie y qué bueno mano, qué bueno que te la disfrutaste Qué bueno que puedes ser tan fanático que no puedes ser objetivo y simplemente ignorar las fallas graves que tiene este libreto y esta dirección En sus primeros cuatro episodios en particular Pero esto debió ser una película, esto debió ser mejor durante todos los episodios He dicho básicamente las fallas muchas veces son en edición, otras veces son en tomas, cinematografía Otras veces simplemente en el guión, los pasados dos episodios tuvieron un guión decente Y hicieron un buen closing, el primer episodio pues uno entiende que es un slow burn Y pues trata de establecer todo lo que está pasando con el personaje Hay muchos elementos que sobran, que no aportan realmente mucho a la trama Y se siente que alarga la misma para hacer que dure seis episodios Y eso es lo que afecta a esta serie más que todo La música fue excelente, los callbacks fueron excelentes Estos momentitos con Leia que poco a poco Episodio 2, yo no estaba convencido de que me gustaba esta versión del personaje de Leia Pero ya para este último episodio estoy enamorado de esta nena Y su talento actual, el nene que hace de luz, todavía no me convence Pero esto es un episodio que disfruté un montón El episodio que me haría volver a ver la serie Pero como alguien que tiene que hacer una reseña para comunicar su sentir Pero además de eso, decirle a las personas que no solamente son los fanáticos Si no, además gente, si esto está bueno, está malo Para mí fue entretenida, pero decepcionante porque pudo ser mucho mejor El formato de serie creo que le afectó mucho Creo que la dirección no siempre estuvo on point Creo que muchos efectos visuales fueron wonky Lo que funciona de esta serie es la razón por la que la mayoría la fue a ver Y por eso es que a mucha gente le está gustando un montón Y me alegro por eso Sin embargo, entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le voy a dar a este episodio 6 de Obi-Wan una A menos Y a la serie en general le voy a dar una B menos Y este episodio lo voy a terminar diferente así que roll de clip No importa si lo que veo es bueno o malo Hacer estas reseñas para mí es una terapia Sobre todo cuando tiene unos días horribles Una semana horrible del trabajo Pues con todo lo que está pasando ahora mismo es duro Es duro, no solamente las cosas personales Sino lo que está pasando en el resto del mundo Y a veces estos momentos de entretenimiento que sirven como escapismo Es una forma de relajarse En un mundo lleno de incertidumbre Así que espero que les haya gustado esta reseña Mi nombre es Mike de CinePR Y será hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!